La Consentida de Guanacaste En la carretera, un pollito alzado En la carretera, y mi tierra a Ciela Llego Magdalena, y mi tierra a Ciela Llego Magdalena, Magdalena, Magdalena 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 Como mariposa, voy de flor en flor Como mariposa, voy de flor en flor Les mando una rosa, cantole mi amor Y mando una rosa, cantole mi amor Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Oye Luigi Una noche hermosa, yo la conocí Una noche hermosa, yo la conocí Cerca de la playa, a Santo Maíz Cerca de la playa, a Santo Maíz Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena De la zona Ahí, Daniel Féz Magdalena, Magdalena 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 Maripa Orquesta Maribel La consentida de Guaracaste.